Las cajas municipales ya no podrían publicitar sus productos financieros en los medios de comunicación privados. Como por ejemplo, campañas de créditos a millones de micro y pequeños empresarios. Esto tras la promulgación de la ley que prohíbe la publicidad del Estado en los medios de comunicación. Nosotros calificamos esta ley como una ley perniciosa, porque perjudica a las cajas municipales y pondría en ventaja a la banca privada. No queremos pensar que esta ley se haya dado para favorecer a la banca privada, que pertenece al sistema financiero. Las cajas municipales de ahorro y crédito tienen autonomía económica, financiera y administrativa. Generan sus propios recursos, aunque por ser empresas estatales, se verían afectadas por la ley Mordaza, o también conocida como la ley Mulder. Demandamos al Congreso que rectifiquen este gravísimo error. Porque cuando la ley se relata genéricamente, se dan generalidades como prohibir que las empresas del Estado puedan realizar gastos publicitarios, se estaría involucrando a las cajas municipales. Por ello, intentarán llegar al Congreso y solicitar un proyecto de ley que haga algunas precisiones, y de esta manera se excluya las cajas municipales. Si eso no ocurre, nos veremos también obligados a presentar, estamos evaluando, si una acción de inconstitucionalidad o independientemente la caja como sectorialmente, una acción de amparo para que los jueces declaren inaplicable la ley con respecto a las cajas municipales por su naturaleza de empresas que compiten en el mercado financiero nacional. Jorge Solís indicó que las cajas municipales cuentan a nivel nacional con más de 800 agencias en las 25 regiones del país, y aseguró que solo invierten entre el 5 y 10% de sus presupuestos en publicidad.